Aquí tienes a tu padre, nosotros te lo enseñamos todo Mucha, mucha vida, ¿sabes? Más toles, mal puto de... ¿Qué quieres que te diga si odio la ley? Voy con mi fe, tiras a basura y escúchame Pero primero tienes que saber el por qué Hay humildad en mis letras, estoy al cien por cien ¿Qué me vienes a contarle que alguien que no sepa? Si muchos van camuflados con una puta careta ¿A cuántos han matado? Vaya cara que llevas, colega Buffones de la corte, no me hacen media Echo un chorro al suelo, brindo con mi estrella Uno por los que no estando, por los que viven muertos pisando la acera Tengo un refrán, el que sabe calla, el que calla toca Y el que no sabe, que se joda Esta puta no viene sola Estoy traficando con alpachino y la consola Dejarme con mi mierda y mis historias Joder, jodidas, pero ya no pegan ni con cola Morir, moriré, moriré Tardo o temprano me iré, volaré Y entenderé los milagros No te gusta, sácalo, está brillando el micro Te llevo de calle, así es como lo hago A la música, me une sangre niñato Algo para mi básico y necesario Desde la ciudad, yo en el esterradio Los hombres un destino, camino y diálogo Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Da igual quién soy, a veces no soy nadie No puedo evitar que las heridas sangren Y compadre, todo lo que cante es por la madre Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes Da igual quién soy, a veces no soy nadie Da igual No puedo evitar que las heridas sangren No puedo evitar que sangre Por la madre Por la madre El infierno y la tierra Sin ser pop deep con mi CD Pongo a tu clip, a hacer la vele Mafioso como Healy, Healy Tú solo Healy Magic, te pone ojos como perejil Mucho cuidado cuando enchufo el mic Con mi bro, dignifico el beat Significo peligro Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Da igual quién soy, a veces no soy nadie No puedo evitar que las heridas sangren Y compadre, todo lo que cante es por la madre Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes Da igual quién soy, a veces no soy nadie Da igual No puedo evitar que las heridas sangren No puedo evitar que sangre Por la madre El infierno y la fe Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes M-A-R, puto, maldones Cuando en 2009 llegan los drones Por la madre Estoy rapeando mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes Digo que soy, a veces no soy nadie No puedo evitar que las heridas sangren No la puedo evitar